A ver, pereme, pereme, voy a presentar, ¿Qué tal? Un saludo a todos los seguidores de esta plataforma de Corte B, Corte B Noticias, estamos en el municipio de San Antonio de la Cal, muchas gracias a todas las personas que se están conectando, y bueno, anunciaron hace algunos minutos la feria de la Tlayuda en este municipio, es un municipio muy cercano a nuestra capital oaxaqueña, y bueno, aquí tenemos a la señora, ¿Cómo se llama usted? ¿Chepina? Doña Chepina nos va a enseñar cómo se elabora una Tlayuda oaxaqueña aquí en San Antonio de la Cala, a ver señora, ahora sí, cuéntenos cómo se hace una Tlayuda aquí en Oaxaca. Primero va al asiento, luego va la pasta, la pasta de frijol. Oye, el frijol tiene un tratamiento, ¿Qué se hace? Lleva su hoja de aguacate y sus chilitos para que se muele, ya se hace frito, sí, tiene su sabor, y se fríe bien, bien, pues, para que agarre sabor, y ya después ya le echamos lo que es la lechuga romana. Ya, esa es la lechuga romana. Esa es la lechuga romana. Va al quesillo. Va al quesillo, que es como uno de los ingredientes principales de las Tlayudas, ¿No? Que tiene que ser el quesillo, ¿Verdad? Tiene que ir el tomate. Ok. El tomate. Y después va el guacamole. Guacamole, ok. Oiga, hay diferentes formas de elaborar Tlayudas, ¿Verdad? Sí, hay diferentes. ¿Qué nos puede contar acerca de eso, señora Chepina? Pues, para elaborarlas así, como estas, pues, mire, lleva todo esto, lleva rabanito, lleva chiles de agua, lleva chepiches, guajes, cebollitas, nopalitos. Oiga, qué rico. Ahora, ¿Qué es lo que sigue? De lo que sigue. ¿A qué? ¿Dónde la vamos a poner? De pasarlo allá. ¿La pasamos para allá? Sí, para allá. Acompáñenos, vamos. A ver, vamos con doña Chepina para que nos enseñe. Aquí hay varios compañeros de los medios de comunicación. Y, bueno, mire, ahí ya la ponen en el comal. Ahí está. Ahí está. Y así es como se elabora una Tlayudas Oaxaca. Y ya les repetimos, hay muchas formas de hacer Tlayudas en Oaxaca. Esta es una de ellas. Luego nos cuestionan o nos preguntan por qué en unos lugares les echan col, les echan, no sé, es variado, ¿no? Aquí usted que sabe, cuéntenos. Ahora sí dijeron al gusto del cliente, porque unos sí piden col, ¿eh? Sí. Y otros casi, nosotros hemos ocupado mucho la lechuga romana. Sí. Pero hay unas personas que nos piden la col, pues tenemos que tener un poquito para ponerle a los que quieran. Pero, ¿cuáles serían los ingredientes principales que tiene que llevar una Tlayuda Oaxaca? Pues la Tlayuda Oaxaca tiene que llevar su tazajo, chorizo, lo que pida el cliente, pues. Ya sea chorizo, costilla, cecina enchilada. Y ahí ya se pone... ¿Se pone la carne, no? Sí, ahí ya está la... Sí, ahorita ya le ponemos acá a la Tlayuda para que ya la ve. Ahí está. Ahí están asando la carne. Mire, ya quedó la Tlayuda. Ahí está. Y ahora le van a poner un pedazo de carne a lo que elija el cliente. Puede ser chorizo, puede ser cecina, puede ser tazajo. Y aquí el amigo nos está albureando. Pero bueno, nosotros estamos haciendo una transmisión profesional. No podemos alburear en esta transmisión. Por respeto a todos nuestros seguidores. Así que, pues bueno, ahí está. Mire, esta es una Tlayuda que lleva cebolla asada, lleva un chile de agua, lleva nopalitos. Y mire, toda la falta nos dicen. Así que ahí está. A ver, ¿qué más lleva? ¿Qué más lleva, señora? Lleva su rabanito y sus guajes. Saludos hasta Puebla. Gracias. Y su chile de agua. Chile de agua. Ahí está. Así es como se entrega una Tlayuda. Una Tlayuda. Oiga, por la invitación que quiere hacerle a la ciudadanía para que venga. Pues los esperamos a partir del 16 de julio, acá en San Antonio de la Cala. Aquí estamos con los brazos abiertos para atenderlos, más que nada. Sí, y también ustedes, venga. Oiga, muchas gracias. Oiga, ¿y cómo tienen que pedir los turistas? Porque hay muchas personas que nos están viendo de diferentes partes de la República. ¿Cómo deben de pedir su Tlayuda? Pues a los, ahora sí que a los extranjeros y a los nacionales, pues que vengan a degustar una Tlayuda de acá, de San Antonio de la Cala. Pues ya llegan y ya nosotros lo atendemos con mucho gusto, con los brazos abiertos. Pues señora, ahí está. Pues muchísimas gracias por esta explicación, de verdad toda la gente está señalando que es una delicia Tlayuda, así que... Y se prepara al momento, pues, al momento, le digo. ¿Todo es fresco? Todo es fresco del día, le digo. La tortilla, todo. Todos los ingredientes es al día, le digo. ¿Nos preguntan que dónde va a ser la feria? En la calle de Francisco Villa, más conocido como la Tierra del Santo. ¿De qué municipio? De San Antonio de la Cala. ¿Los días? Desde el 16 de julio al 24 de julio, ahí los esperamos. Pues bueno, señora Chepina, muchísimas gracias. Sí, gracias, sí, gracias. Órale, pues bueno, ahí está. Saludos a Isaías, que nos dice que nos está viendo, muchísimas gracias. Pues bueno, ya les llevamos más o menos cómo se elabora una Tlayuda Oaxaqueña. La verdad, la forma en que la prueben es deliciosa. La Tlayuda Oaxaqueña es uno de los productos emblemáticos en nuestra entidad, y así que ya vieron ustedes cuáles son parte de los ingredientes que tienen que llevar. Miren nada más, ahí están preparando otra. Lleva guajes, lleva carne asada, lleva chepiches, lleva también cebolla asada, lleva chiles de agua, bueno, los tradicionales rabanitos. Y miren, la verdad, esto se ve increíble, se ve riquísimo. Así que solo nos antojando, Edgar. Saludos a San Luis Potosí, nos dicen. Bien, pues bueno, los antojamos para que vengan a Oaxaca y se coman una Tlayuda, que la verdad es uno de los alimentos más concurridos o degustados en esta entidad. Yo regularmente como con mucha frecuencia Tlayudas, así que la verdad, yo no me canso de probar las diferentes variedades de Tlayudas que hay en Oaxaca. Y bueno, nos vamos a acercar un poquito a los comales, nos vamos a ahumar, pero no importa para que todas y todos ustedes que están siguiendo esta transmisión. Y muchísimas gracias que nos siguen y que tenemos su preferencia aquí en Corte B Noticias. Miren nada más cómo llegan las Tlayudas. Y todas estas Tlayudas, ¿qué creen? Los vamos a antojar, las van a regalar. En sí las están regalando en esta conferencia de prensa aquí en el municipio de San Antonio de la Cala. Así que yo ahorita acabé de desayunar, pero no me importa, voy a comer una Tlayuda, porque hoy, como dicen, a la gorra ni quien le corra. Así que vamos a comernos unas Tlayudas aquí en este municipio, las cuales van a estar acompañaditas, mire, con costilla, con tazajo, con cecina enchilada, que esa cecina enchilada regularmente no se vende en cualquier parte de la República, tengo entendido. Amigos de Tijuana nos han pedido cecina enchilada, que ahí no la venden. También ahí vemos parte del chorizo, los chiles de agua, la cebolla, y mire usted nada más. Qué rico, los nopales, nos decía también. Así que, mire nada más, esto es lo que vamos a degustar. Si van a venir a Oaxaca, por favor, vengan a cualquier municipio, a cualquier lugar. Nos dice, ahí hay un tema, sí, se dice Tlayuda con C o T. El nombre común que se le da es con T, pero lo que tú dices es correcto, es C. Pero bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la pronunciación, sí es cierto, lo conocemos, sabemos de ese tema, pero lo más común en Oaxaca es con T. Así que, nosotros lo vamos a seguir diciendo así, y ahí está la transmisión, como sea, con C o con T. Pues bueno, al final de cuentas son estas tortillotas grandotas, para que todos se las coman. Miren nada más cómo las están preparando. Saludos a mi amigo Timo Carmajal, muchísimas gracias, que sigues esas transmisiones. Las Salsas, es Tlayuda, su reportero, sí, claro, lo sabemos, pero regularmente se dice con T. Así que no, 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 no hay ningún problema en ese tema. Gracias por la aclaración, sí es con C, pero comúnmente se dice con T aquí en Oaxaca. Y bueno, ahí está como están preparando. Bueno, continuamos con esta transmisión, después de haber comentado el tema de C o T. Mire, también hay tlayudas de maíz negro, mire usted qué bonitas se ven. Hombre, la verdad, yo ya tengo hambre, quiero terminar con esta transmisión, pero tenemos 249 personas que vamos a seguir antojándolas, ¿eh? Ahí está, mire, están preparando estas tlayudas. Las Salsas, es otro de los ingredientes, mire esta de tomate. ¿Esta de qué es, perdón? ¿Esta salsa, señora? Esa es salsa verde. ¿Salsa de qué? Verde, pero de qué es, de miltomate. De miltomate con chile seco. Ay, Dios mío, miltomate con chile seco y este es de molcajete. Mire, nada más, a mí nada más de ver las salsas ya se me hizo agua a la boca y lo que les estábamos diciendo, mire, están regalando las tlayudas, 200 tlayudas, si no me equivoco, van a regalar hoy aquí en este municipio. Así que si están cerca, vengan a degustar. Luego de esta conferencia de prensa que se realizó para anunciar la feria de la tlayuda aquí en el municipio de San Antonio de la Cala. Exactamente donde es el municipio de San Antonio de la Cala. Estamos muy cerca de lo que es Plaza del Valle. Así que más o menos la referencia es ahí. Es muy, muy, muy al costado. Tú sigue, dicen, no hay agüite. Nos dice nuestro amigo Julio. No, no nos agüitamos, como dicen. Así que nosotros seguimos transmitiendo. Y bueno, el término de tlayuda con T o C, al final de cuentas lo que queremos es antojar. Los van a regalar, sí, las están regalando en este momento. Van a ser 200 tlayudas las cuales van a regalar hoy en este municipio. Y mire, toda la gente ya está formada luego de la conferencia de prensa. Y ya transmitimos también a través de esta plataforma de Corte B y Corte B Noticias. Así que se ve, no se ve, o sea, están riquísimas las tlayudas. Así que vale mucho la pena usted que venga a esta feria. También venga a Oaxaca. Si tiene la oportunidad de venir a nuestra entidad oaxaqueña, hágalo. La verdad, se va a llevar un gran sabor de boca. Ayer lo comentaba en una transmisión. Cuando salimos fuera de la República, hemos salido a otras entidades del país. Sufrimos mucho los oaxaqueños por la comida. Y por esto sufrimos. Porque no vemos estas carnes asadas, frescas, que se producen aquí en los valles centrales de Oaxaca. Y bueno, esto es una parte de Oaxaca. Ah, se nos pasaba esto. La elaboración de la tlayuda. Miren nada más. Cada uno de los procesos de la tlayuda son procesos 100% artesanales. Muchos de los negocios en la ciudad de Oaxaca se surten en este municipio de San Antonio de la Cal. Aquí en San Antonio de la Cal se distingue este municipio. ¿Por qué? Porque es uno de los municipios productores de tlayudas más importantes de los valles centrales. Así que la mayoría de negocios, no quiero decir todos, pero sí muchos de ellos obtienen estas tlayudas de este municipio de San Antonio de la Cal. Así que mire usted. Así es como se está viviendo hoy esta. Miren nada más. Esta es una negrita y mire qué rica se ve esta tlayuda. Es una tlayuda negrita. Es de maíz negro. Ahí lleva su pedazo de tazajo, costilla. Esto es para alguien que tiene muchísima hambre. Se ve enorme. Miren nada más. El único estado con cultura gastronómica muy rica. Así es. Entonces yo lo puedo confirmar. He sufrido mucho cuando salgo a otras entidades del país en cuanto al tema de comida. Así que se ve riquísimo el tema de las tlayudas. Me gusta mucho. Mando un cordial saludo desde el puerto de Veracruz. Así que mire. Con costilla, con cecina enchilada, con tazajo. Y mire qué rica se ve esta. La verdad. Ahí está la invitación para todas y todos ustedes. Así que vengan a este municipio a degustar de estas riquísimas tlayudas. Muchísimas gracias señora. Pues ahí está. Saludos. Ayer dice, ¿por qué te querían sacar del convite? Pues siempre me regañan en los convites por estar tan cerca. Por estar pues ahí acompañándolos y tratándoles de llevar la mejor imagen. Siempre me andan regañando. Así que pues bueno, ese fue el problema ayer. Se intentaron pues retirarme varias veces. Pero bueno, no importa. Yo quiero llevarles siempre las mejores tomas. Las mejores transmisiones para todos nuestros seguidores. Que la verdad los queremos mucho aquí en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Claudia, ya viene la Feria de la Tlayuda. ¿Mañana sigue? No, la están anunciando. ¿Qué días va a ser la feria? Dieciséis al veinticuatro de este mes. Todavía no inicia. Es importante señalar esto. Todavía no inicia la Feria de la Tlayuda. La están anunciando hoy. Y en la conferencia de prensa que hace algunos minutos nosotros transmitimos. Pues bueno, dieron a conocer que iba a ser del dieciséis al veinticuatro de este mes. Así que hoy solo es una degustación para todos los que acudimos a esta conferencia de prensa. Y miren los niños y las niñas. Ahí están formadas por su agua, por su tlayuda. Y bueno, la verdad, esto es una pequeña muestra de lo que será la Feria de la Tlayuda. Aquí en el municipio de San Antonio de la Cala. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Valía mucho la pena que ustedes vieran el proceso de elaboración de una tlayuda. Además que se antojaran para que vengan a este municipio de San Antonio de la Cala. Y degusten estas increíbles tlayudas que aquí se venden. Y con esta imagen terminamos. Gracias por sus comentarios. Buenos reportajes, mi amigo Edgar. Y más en cuestión de comida. Es una delicia. Me encanta la comida. Soy muy tragón y soy bastante gordo. Así que no me importa. Yo seguiré y moriré contento en Oaxaca por todas estas expresiones culinarias en nuestra entidad oaxaqueña. Nosotros terminamos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Edgar Galán. Nosotros vamos a continuar llevándoles más información a través de nuestra plataforma digital. Sigan nuestra página de Corte B. También la de Corte B Noticias. Para que les avisen el momento que nosotros estemos haciendo una transmisión en vivo. Los dejamos con esta imagen de cómo se elaboran las tlayudas aquí en San Antonio de la Cala. Gracias a José Daniel. Estuvo muy bueno el convite. Sí, buenísimo. Así que esperen las demás transmisiones porque todo lo vamos a seguir transmitiendo a través de redes. Nos dice Guerrero. Casi lloro de la nostalgia y deseo comer tlayudas. Un saludo hasta New Jersey. Gracias amigo por tu comentario. La verdad nosotros hacemos estas transmisiones para que tengas vigente en tu pensamiento. Incluso recuerdes este sabor de estas deliciosas tlayudas oaxaqueñas. Así que muchas gracias. Un abrazo solidario para ti amigo. Hasta New Jersey que nos acabas de hacer llegar tu comentario. A Guerrero Gael. Sí, Guerrero Gael. Un abrazo de verdad solidario hasta allá. Hasta los Estados Unidos. Podemos entender lo que sientes en este momento. Pero te queremos mucho todos los oaxaqueños. Y gracias por estar allá para rifártela por los tuyos. Así que muchísimas gracias. Ahora sí me despido. Mi nombre es Edgar Galán. Cuídense. Seguiremos informando. Gracias.